Belleza en lugar de ceniza. Capítulo 15. Pago retroactivo por heridas pasadas. Cada vez que una persona lo lastima, siente como si le debe algo. De igual manera, cuando usted lastima a alguien, puede que sienta que tiene que arreglar algo o retribuirle de alguna manera. El trato injusto o cualquier tipo de abuso, deja la sensación de una cuenta sin pagar en el campo espiritual. Esa deuda se siente en la mente y las emociones. Si llegan a ser muy pesadas y se las conserva mucho tiempo, puede que hasta vea malos resultados en su cuerpo debido a todo lo que usted siente que le deben y que usted debe. Jesús, enseñó a sus discípulos a orar Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12. Él hablaba de pedirle a Dios que nos perdonara los pecados, pero se refería a ellos como deudas. Una deuda, es lo que una persona, le debe a otra. Jesús, dijo que Dios nos perdonaría, nuestras deudas, nos libraría de ellas y las soltaría, que le iba a actuar como si nunca le hubiésemos debido nada. También nos mandó comportarnos de la misma manera con quienes nos debían a nosotros. Una vez más, esto puede resultar difícil, pero es mucho más difícil odiar, a alguien y pasarse toda la vida tratando, de cobrar una deuda que la persona, no puede pagar. La Biblia, dice que Dios nos va a dar nuestra recompensa. Isaia 61.7.8. Nunca le presté, mucha atención a esa palabra hasta hace unos años atrás, cuando estudiaba el tema del perdón y la liberación de deudas. Recompensa es una palabra clave, para cualquiera que haya sido herido. Cuando la Biblia, dice que Dios nos dará la recompensa, básicamente quiere decir que Dios mismo, nos pagará lo que se nos debe. A continuación, hay algunas escrituras con relación a esto. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos heritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra, y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa, y haré con ellos un pacto eterno. Isaías 61-7, 8 Varias escrituras, dicen que Dios, es un Dios de recompensa y que la venganza, es de él. Isaías 49-4, es el versículo que Dios, usó en mi vida y yo dije, en vano, he trabajado, en vanidad y en nada he gastado, mis fuerzas, pero mi derecho, está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Ciertamente trabajé en vano varios años. La palabra vano significa inútil. ¿Ha trabajado usted en vano? ¿Sus esfuerzos, han sido inútiles? ¿Se ha agotado física, mental y emocionalmente tratando de retribuirle a quienes lo hirieron o a quienes usted hirió? La venganza, es la manera de hacer un pago retroactivo por algún daño causado. El problema, es que es en vano, no quita el dolor, ni restaura el daño. Causa más dolor. Muchas veces, aquellas personas que usted odia y de las que quiere vengarse, andan por ahí pasándola bien, sin saber siquiera lo que usted siente. Querido sufriente, esto es en vano. Como dice la Escritura, trabaja en vano, y gaste mis fuerzas en nada hasta que aprendí a buscar a Dios para que me recompensara. Recompensa es una palabra similar en significado a compensación laboral. Si usted se lastima trabajando para Dios, Él le paga. Recompensa también significa premio. De acuerdo a la Biblia, Dios mismo, es nuestro galardón. Génesis 15.1, pero Él también nos recompensa, haciendo algunas cosas especiales por nosotros dándonos gozo inefable. Primera de Pedro 1.8 y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7. Dios, ha bendecido mi vida de tal forma que es difícil creer que sea yo quien se siente tan bien y tan bendecida. Durante mucho tiempo, estuve llena de odio y resentimiento. Estaba amargada, guardaba rincor, y sentía lástima de mí misma. Me descargaba con cualquiera, especialmente, con quienes intentaban amarme. Debe tener presente que usted alimentará, aquello que posee. Cuando usted está lleno de ira, amargura y resentimiento, no sólo envenena las relaciones sino que se envenena a sí mismo. De usted saldrá lo que está en su interior. En conversaciones, actitudes, hasta en el lenguaje del cuerpo y en el tono de voz. Si usted tiene los pensamientos y su comportamiento envenenados, no hay manera que los pueda apartar para que no contaminen su vida entera. Entréguele al Señor el asunto del cobro. Él es el único que puede hacer el trabajo adecuadamente. Ponga su vida de acuerdo a sus caminos, y él recogerá el pago de sus deudas y le pagará por todos los sufrimientos del pasado. Es realmente glorioso ver a Dios actuando. Estoy dispuesto pero ¿cómo? Escriba todas las deudas que debe y todas las que le deben a usted. Hablo de deudas en el campo espiritual, no las financieras. Crúcelas con dos rayas. Cancelelas. Diga en voz alta nadie me debe nada, cancelo todas las deudas y se las entrego a Jesús. Ahora él está a cargo de recompensar lo que se debe. Si usted ha lastimado a alguien, ciertamente, puede decirle a esa persona que lo siente y pedirle perdón. Por favor, no se pase la vida tratando, de retribuir lo que le haya hecho a otros, es inútil. Solamente Dios puede. Aquí expongo un ejemplo práctico. Cuando estaba criando a mis hijos, todavía tenía muchas emociones encontradas a causa de haber sido maltratada de niña. Habiendo sido lastimada y sin saber cómo hacer las cosas a la manera de Dios, terminé lastimando a mis propios hijos. Les grité mucho, tenía mal carácter y no les tenía paciencia. Era difícil llevarse, bien conmigo y difícil de satisfacer. A mis hijos, les impuse muchas reglas. Les daba amor y aceptación, cuando ellos seguían mis reglas, y me enojaba cuando no lo hacían. No era muy misericordiosa. No me daba cuenta de que estaba tratando a mis hijos de la misma forma, en que me habían tratado a mí, que es lo que hace mucha gente que ha sido objeto de abuso infantil. Como resultado de haber vivido tantos años en una zona de guerra, mi hijo mayor, desarrolló algunos problemas de conducta y algunas inseguridades emocionales. Parecía existir un espíritu de contienda siempre entre nosotros, y en general, no nos llevábamos bien. Por supuesto, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y de estudiar la palabra de Dios, quise reparar el daño que le había hecho. Quería arreglar las cosas por haberlo tratado de la manera en que lo trate. Se podría decir que quería retribuirle por el daño causado. ¿Cómo se hace eso de manera realista? Me disculpe pero qué más. Durante un tiempo caí en al trampa de pensar que tenía que darle todo lo que él quisiera, después de todo, yo era quien estaba en deuda con él. Mi hijo tiene una fuerte personalidad, y en ese entonces, no estaba caminando en los caminos del Señor. Enseguida aprendió a hacerme sentir culpable. Me estaba manipulando, y controlando emocionalmente, así como tratando de usar mi nueva relación con el Señor en su beneficio. Un día, al intentar corregir su conducta, me dijo bueno, si me hubieras tratado, bien yo no sería así. Mi reacción, fue normal en ese momento para mí. Me fui a otra habitación sintiéndome, mal conmigo misma. Pero esta vez, Dios me mostró algo. Dijo Joyce, tu hijo, tiene la misma oportunidad de sobreponerse a su problema que tú. Tú lo heriste, porque alguien te hirió. Lo sientes, te has arrepentido, no hay nada más que puedas hacer. No te puedes pasar el resto de tu vida tratando, debes hacer lo que ya está hecho. Si él me deja, yo lo voy a ayudar. Sabía que le tenía que decir a mi hijo, lo que el Señor me había dicho. Lo hice y tomé la decisión de dejar de pagarle retroactivamente. Él pasó unos años muy difíciles pero finalmente se puso más serio con Dios, y comenzó su propio camino hacia la sanidad y la madurez. Ahora es uno de mis buenos empleados en la IFINTE World Vida en la Palabra y también uno de mis buenos amigos, así como mi hijo y colaborador en Cristo. Le sugiero que usted examine esta área de su vida, y deje que Dios lo recompense. Su galardón, es grande. En las cosas de Dios, siempre hay un tiempo de espera, pero si usted sigue haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, llegará el día. Va a cometer errores, pida perdón, y siga adelante. Un bebé que empieza a caminar, no lo hace bien sin caerse unas cuantas veces primero. Él se para, y sigue a su destino. Venga a Jesús como un niño. Él, le está extendiendo los brazos, vaya en su dirección. Aunque se caiga varias veces, parece, y siga adelante. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría reiterar este punto. No solo caemos en la trampa de intentar pagar retroactivamente a las personas que nos lastimaron, sino que, a veces, volcamos nuestro dolor en personas que no tienen nada que ver con él. No fueron ellas quienes lo causaron. Durante años, quise cobrar mis deudas emocionales de mi esposo tan solo porque él es un hombre, y yo estaba relacionada con él. Este es un gran problema. Algunas mujeres odian a todos los hombres porque algún hombre las hirió. Un muchacho herido por su madre, puede pasarse el resto de su vida, adulta hiriendo, y maltratando a las mujeres. Es una manera de cobrarse la deuda. Por favor, dese cuenta de que este comportamiento no resuelve el problema y nunca le dará la satisfacción interior de que la deuda esté finalmente paga. Existe una sola forma de cancelarla, y esa es la manera de Dios. Si te gusta este audiolibro, suscríbete y ayúdanos a seguir subiendo más audiolibros, comparte y bendice a otras personas. El 90% de nuestra audiencia no se suscribe, pero escuchan nuestros audiolibros. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Suscríbete y recibe notificaciones de nuevos libros que estaremos subiendo. Tenemos más de mil libros para compartir contigo.